Por otro lado, en el grupo de la muerte, el Bayern de Múnich, que fue muy superior en Alemania, solo pudo vencer 1 por 0 al Manchester City. El partido entre el Bayern Múnich y el Manchester City en Múnich fue un juego lleno de acciones ofensivas, de lado y lado. Ocasiones durante la primera parte, las mejores estuvieron al lado del Bayern. El arquero Haar se convirtió en figura del City. Se fueron 0-0. En el segundo tiempo, la situación no cambió mucho. El Bayern tenía el control y cada vez que aceleraba, generaba jugadas de área. Todo estaba marcado para un 0-0, pero al minuto 90, apareció a esta jugada un rechazo en la zona defensiva del Manchester. Libre de marca, Jérôme Boaté en el defensa, que empalmó de derecha y fue el 1 por 0. Triunfo sufrido para el equipo local. Los de Guardiola consiguieron una victoria agónica y tres puntos importantísimos en la apertura de la Champions.